La tierra clama, por la sangre de un ángel clama, porque descubran la verdad, está llorando una nación entera. Estamos regresando, que tienes amigos, a Super Exclusivo con la Comay. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, llegó el momento, un momento muy delicado y pueblo de Puerto Rico y todos los que nos ven a través de Guapa América, nosotros le vamos a dar lectura a ciertos párrafos de este libro del señor Milton Rodríguez, que se llama Lorenzo, que Héctor tiene en las manos. Y señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, no lo decimos nosotros, lo dice el libro, lo dice el libro, señoras y señores, no somos nosotros. El señor Héctor Milton Rodríguez, menciona en el libro a un tal John, pero señores, quiero decirle que ese John es como uno de los ayudantes de él. Señoras y señores, vamos a darle lectura. Héctor, búscate la página 30 y 31, que las tengo ahí marcaditas. Aquí está la página 30. Señoras y señores, Héctor Travieso va a empezar a leer y sean ustedes, pueblo de Puerto Rico, testigo de las cosas que dice este libro. Vamos primeramente a estas páginas y luego vamos a ir a otras más fuertes todavía. Adelante, Héctor. Era mi primera vez con ellos en la residencia, así es que traté de visualizar desde afuera todo lo posible para ver si me cuadraban con las imágenes que veía en las noticias en televisión, rememoró Rodríguez Rivera. Esa mañana, John y Milton se bajaron del auto y se dirigieron hacia la entrada de la residencia donde los esperó Yvette González. Una vez adentro, la mujer presentó a su esposo, Charles. Él es mi esposo, no habla español y se llama Charles. Nice to meet you, sir. Milton Rodríguez at your service. And this is my partner, Jonathan Luna, quien saludó también en inglés. Ambos, como veteranos del ejército de Estados Unidos, dominaban el inglés. Así es que no hubo problema que se comunicaran entre ellos. Entren. Mira, y perdonen a Anita, pero es la primera vez en la casa desde que pasó lo del nene y está un poquito nerviosa. Así que es mejor que ella cuente todo antes de que se ponga indispuesta, advirtió la abuela del niño asesinado. Entrar a la casa era algo especial para Milton. Sentía tristeza de saber que en aquel lugar habían asesinado a un niño. Para él ya no era un hogar, sino solo una estructura de cemento con un valor X en el mercado de bienes raíces. El amor de familia se había perdido ante sus ojos. ¿Cómo vivir en una casa donde han asesinado a un hijo? Se cuestionaba. Definitivamente ya no era una casa para el investigador, quien se imaginaba que el sentimiento era compartido por la madre de Lorenzo. ¡Anita! Ven para que hables con el detective, gritó Yvette González. Anita, como la llamaba su madre, entró por uno de los laterales de la residencia y se sentó en la mesa del comedor. Lucía tranquila. Daba la impresión de que le iban a cotizar unas ventanas o cortinas nuevas. No daba la impresión de estar en el lugar donde asesinaron a Lorenzo. ¡Qué fría! ¡Qué frías son estas mujeres! Pensó el ex policía. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, el detective Milton Rodríguez, Héctor, informa en ese libro de que la primera vez que Ana visitaba la casa era ese día. Ese día. Y aparentemente le iban a cotizar para unas ventanas y unas cortinas y ella estaba como si... Como si nada. Como si nada. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiese pasado absolutamente nada, señoras y señores. Pero mire, esto a mí me dejó un poquito consternada. Yo dije, pero espérate, ¿pero qué es esto? ¿Cómo una madre puede comportarse de esta manera? Sí, atípica, atípica por completo. Eso es así. Pero señoras y señores, si esto me dejó fría, más fría me dejó lo que vamos a leer ahora aquí. Héctor, búscate lo otro en la página 102 y la 103. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vuelvo y repito, esto lo narra, esto lo está narrando única y exclusivamente el señor Milton Rodríguez. Ni guapa televisión, ni super exclusivo, ni producciones J&K, ni Héctor Travieso, ni mi manager Cobo Santa Rosa, ni yo, no necesariamente tenemos que estar solidarizados con estas declaraciones. Esto es un libro que ha hecho don Milton Rodríguez. Héctor, dale lectura ahí en la página 102. De hecho, lo estoy leyendo por primera vez, gente, ¿ok? En esos momentos, el detective privado observó que varios de los agentes salieron hacia la parte lateral izquierda de la casa. Esto si la observaba de frente, la casa, y comenzaron a trabajar en la verca de cemento que divide el patio de Ana Cacho y el de su vecino. En esos momentos, vio que las luces que había encendido, que eran las del cuarto de la hija mayor de Ana Cacho, se habían apagado. Solo se advertían las sombras de las personas buscando en el interior. No era ningún secreto desde el principio de la investigación que se relacionaba a la hija mayor de Ana Cacho con la muerte de Lorenzo. ¡Para lo hay! ¡Para lo hay! ¡Wow! Señores, Héctor, para pelos. ¡Wow! Señores, lo está diciendo, lo está diciendo don Milton Rodríguez. No lo estamos diciendo nosotros, aunque él tiene varias teorías, pero Héctor, repite eso ahí de nuevo. ¡Wow! Dice aquí, desde el principio de la investigación, se relacionaba a la hija mayor de Ana Cacho con la muerte de Lorenzo. Se pensaba que no solo tenía propio conocimiento. Bueno, voy a repetirle. Solo se advertían las sombras de las personas buscando en el interior. No era ningún secreto, volví, no era ningún secreto desde el principio de la investigación que se relacionaba a la hija mayor de Ana Cacho con la muerte del niño Lorenzo. ¡Gracias! ¡Gracias!